Visitamos una vez más la granja educativa La Ilusión. Se inició con todas estas alternativas que tenemos, que le fuimos agregando un montón de cosas más e incorporando todas las escuelas de nuestra ciudad, de la provincia y ahora justamente hoy nos están visitando de resistencia también y de gente también del interior del Chaco, también suelen venir a visitarnos a la granja. Así que muy contentos, la verdad que el inicio de un año muy lindo y con perspectivas cada vez mejores y cada vez más lindas. ¿Cuáles son las opciones de visita? Bueno, las opciones de visita, tenemos visitas de mediodía, tanto, o sea, como jornada escolar, tanto a la mañana como a la tarde, o de jornada completa, mañana y tarde, y que es donde, bueno, pueden ver un poquito más y pueden tener actividades mayores y más intensas acá en la granja. Y también las alternativas que tenemos de campamento, que también es una actividad integradora muy linda y que, bueno, ya la incorporamos hace varios años con mucho éxito y la verdad que hay escuelas ya que la tienen incorporada como actividad obligatoria. Y así que, bueno, estamos trabajando mucho y muy bien y muy contentos. Visitar la granja y ordeñar una vaca es lo máximo. Bueno, la verdad que sí, que son actividades que los chicos no se las olvidan nunca porque son actividades que no pueden acceder fácilmente, son complementarias a lo que dan en las escuelas. Y sí, la verdad que es una actividad muy linda e inolvidable. Todo lo que hacen acá, todas las actividades, no solamente ordeñar, hacer el pan y todas las visitas que hacen con los distintos sectores. Después las caminatas por el monte, algo muy lindo. Bueno, ahí las docentes son las que suelen ir porque está la casa del pombero, así que se entusiasman todos para ir a verlo al pombero. Pero bueno, son actividades muy lindas y ya te digo, inolvidables para los chiquitos. Y para nosotros también, ¿eh? Finalmente, después de 10 años, ¿ya te recibiste de maestro panadero? Sí, bueno, ya me recibí de maestro panadero, ya no quiero hacer más pan tampoco. No, este... Sí, sí, bueno, son actividades que desarrollamos con los chicos. La verdad que son muy lindas y ellos pueden entender un montón de cosas y de aspectos que de otra manera no lo podrían ver, no lo podrían entender. Y acá se les explica y tienen la oportunidad de entenderlos, aunque más no sé. Gracias, Roberto. Bueno, muy amables, muchísimas gracias. Y ya saben, granja la ilusión. Así que los esperamos a todas las escuelas y a los particulares también.